Hola señores pescadores, Juan Carlos una vez más aquí con ustedes se llegó el gran día, el gran día del torneo de pesca ya tenemos a seis participantes aquí, está Miguel el mexicano con su primo el compa, así le decimos de apodo también está Julio que ganó el torneo hace dos, el primer torneo que tuvimos, él ganó el primer lugar así que está aquí para defender el título y pues bueno señores esperamos tener una mañana con bastante acción son las 7 y 35, no había empezado a grabar porque estaba bastante oscuro, así que aquí está les muestro el lago y ya están los muchachos listos para empezar a pescar, hoy tal vez yo pesque un poco también y pues bueno esperamos divertirnos, ahí están los muchachos en un momento se los presento a todos como pescan estos pescadores señores, estos pescadores están buenos bueno Miguel, es hora señores, es hora, llegó tu día, hoy no vienes con tu hijo, buenos días señores hoy no vienes de babysitter, así que dale papá hoy va a ser un buen día, hoy día vengo decidido completamente y vamos a darle, vamos a darle con todo señores eso, apenas estaba preparando mis cañas señores, el torneo empezó hace tres minutos y ya está Miguel con su primero, eso, oye muy bien, muy bien señor vamos a grabarlo aquí con esta cámara ahí está, vamos a ver, así es como lo tenemos que medir cuidadito, cuidadito señor ahí está, es muy bueno mojar la regla para que la piel del bus no se le pegue al plástico y eso está de 12 pulgadas y media 12 pulgadas y media muy bien Miguel vamos a ver con que lo agarró el muchacho muéstrame, muéstrame tu secreto el brush hog un brush hog muy bien, con plomo o sin plomo si, Texas Rick con plomito y un peck y un peck, ups ahí está perfecto mano bueno, suerte, suerte listo vamos a intentar el shaky head a la gran que mala onda en el mismito lugar men, y este estaba como de 15 pulgadas mano oh men no vengan para aquí porque se les voy a pasar la sal oh boy ¿otra vez? no, no es el mismo a ver, ahí está la escuelita mano no, no es el mismo no, no es el mismo que es posible bueno creo que me mojé un poquito prende la cámara ahora sí señal no, ya la está encendida si ok hey, van a mirar su pasión que tiene tan grande por la peca yo creí que ya se te había ido no, hermano mira, está bien el primerito señores ahí está miren vamos a medirlo vamos a medirlo solo por chiste por chiste 14 y una cora 14 pulgadas y una cora señores ya me había mordido una vez creo que no fue el mismo porque lo enganché la primera mordida y este no tiene ningún otro enganchón y me tuve que echar un clavado por él ahí está ahí está verde green pumpkin con un shaky head y corriéndolo muy muy despacio muy muy despacio muy muy despacio se tiene que correr despacio y como que aquí hay una buena mano ese fue el tercera mordida de acá pero es más o menos por ahí mano creo que llegó alguien más así que vamos a ir a saludarlos miren señores quien acaban de llegar los hermanos pescadores de donde de San de Jalisco como dices de San Miguel Alto Jalisco eso de Jalisco bueno ya llegaron llegaron un poquito tarde porque se durmió aquí el chavo este no quien quien fue este bueno 40 minutos tarde tienen Miguel ya agarró el primero de 12 pulgadas y media yo agarré uno también de 14 con lombrecita esas lombrices van a ser dinero hoy acá muy muy despacio por el fondo y les digo que bien despacito y van a agarrar algo así que solo tienen que agarrar uno más grande del de Miguel no sé si los otros chavos ya agarraron pero ahí estamos suerte y ahorita los entrevisto a ratito oigan bueno pues gracias gracias bueno señores aquí estoy con mi segunda captura de la mañana miren hace un momento estaba allá del otro lado y aquí es donde estaba Miguel y su primo y los vi que estaban sacando sacaron como tres ellos y me vine acá y acá estaban ¿cómo te llamas tú? Luis que llegaron un poco tarde ellos están pescando también ¿de dónde eres Luis? de Michoacán él acaba de sacar uno también acá con la lombriz así que como que están un poco activos acá en esta punta le voy a sacar el ensuelo y lo vamos a dejar ir cambié de lombriz le puse una estilo morada que me la regaló no me acuerdo del nombre de él pero estuve como una hora con él allá hablando y enseñándole a pescar un rato así que le mando un saludo al muchacho colombiano señor colombiano que no sé cómo se llama que me regaló la lombriz yo le dije que estaba muy buena y me regaló una así que con esta lombriz estilo Texas Rick ahí está uno más vamos a ver si podemos sacar otro otro vete chico oh está enojado si hay grama come on spinner bait señores si este video llega a mi likes Julio me va a regalar su cámara GoPro Hero Hero ok trato o no trato que mala onda Julio ahí viene le dije le dije le dije que ahí venía le dije que ahí venía Julio cuando no cuando no pego el torneo yo los agarro todos men amén míralo no lo están viendo tómale una foto bueno este base lo voy a donar a Julio men 14 14 pulgadas men y ese ese lo agarré con la brujita terminamos con el tercer torneo de este canal nos divertimos muchísimo los muchachos se divirtieron aquí tenemos a los muchachos de Jalisco atrás de mí ahí están vamos a seguir pescando pero oficialmente el torneo se acabó a la una de la tarde y es la una y cinco así que voy a hacer los premios no estaban todos participando en el torneo pero si vinieron varios a pescar también así que vamos a premiar al primero y segundo lugar nada más así tenemos aquí a Miguel y tenemos al primo que capturaron también ¿cómo te llamas tú? Javier Javier también participó en el torneo y hay dos personas más tres personas más que participaron en el torneo también ¿se compartieron las fotos o qué? no 12 y media 12 y media más que el mío fue 14 y media 10 y media 10 y media más que más 12 más 12 igual las mismas tenemos 35 35 ok y el primero tenía 37 ok 35 por 2 pulgadas ok vamos a ir a ver aquí 34 ¿tienes la foto señor? si si no hay foto no se cree no se cree mano ok ese no pasó ese no pasó mano y dejó uno de 11 y media fuera este es de 16 y media yo pienso ¿sí verdad? si si le llega 16 y media más 17 y media igual 34 híjole por una pulgada le ganaste mano híjole y por dos pulgadas te ganó aquel man y por una hora ¿ah? que llegué tarde y por una hora que llegó tarde ven bueno oficialmente tenemos los ganadores el primer lugar se lo llevó el primo que nos va a inventar a todos a comer pupusa hoy ¿sí o no primo? segundo lugar para Miguel con 35 pulgadas 37 pulgadas para el primo 34 pulgadas para Javier de Jalisco ¿verdad? de Jalisco y allá vienen los demás pescadores también por allá que lastimosamente creo que bueno dos de ellos no están pescando en el torneo los otros dos no capturaron ninguno así que señores muchísimas gracias por conectarse con nosotros les voy a dar el premio a ellos se ganaron plata se ganaron dinero vamos a mandar saludos a ver ¿quién quiere mandar algún saludo? pero no se le puede mandar saludos a las novias oigan a ver empecemos con el primer lugar mandarle un saludo a Noé por lo menos un saludo para Noé que no vino un saludo para mi esposa para Vicente Orozco y para toda la raza que nos está viendo el señor BuzzFishing eso a ver no tengo a nadie conocido mano un saludo a Sindaloba y a Tijuana en Baja California eso un saludo para toda la gente de Colombia para todos los colombianos saludos para todos ustedes y un saludo para la raza de Michoacán también Michoacán eso es todo ¿quién viene ahí? un saludo para los de Michoacán también igualmente saludos para Michoacán también este saludo quiero escuchar yo vamos a ver ¿a quién le va a mandar el saludo a Julio? a la novia no se puede un saludo para todos los que nos miran a la familia bueno señores se cuidan y nos miramos en la próxima Calilco Calilco Durango Calilco 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 Gracias por ver el video